Continuamos en Dinámica Informativa y en este bloque vamos a meternos en el ámbito de la música de lo que viene en el mundo artístico de San Juan porque estamos con Natalia Cruz, ella es presidente de la Fundación Circuito San Juan de Circuito Argentino de Jazz Natalia, muy buenas noches, gracias por venir Buenas noches, muchas gracias por invitarme Bueno Natalia, estamos justamente recibiéndola porque se viene el Día Internacional del Jazz y San Juan está preparando un evento muy importante entonces para agasajar este Día Internacional y recibir obviamente a la presencia nacional, ¿es así Natalia? Es así, es así, el Día Internacional del Jazz es el día 30 de abril declarado por UNESCO y en esta oportunidad, bueno, la celebración abarca 29 y 30 de abril con muchas actividades Bien, y esto San Juan ya lo vienes realizando pero ahora va en un ámbito nacional, un carácter nacional Exactamente, sí, bueno, venimos celebrando el Día Internacional del Jazz junto a UNESCO con el aval de UNESCO desde el año 2018 ha sido consecutivo, digamos, nuestras celebraciones, año 2018, 2019, 2021 lo hicimos virtual en pandemia y bueno, tenemos ahora la posibilidad de ser sede y de recibir a muchos músicos que vienen de todos lados del país Es un evento nacional, así que estamos muy orgullosos de ser los anfitriones Bien, bueno, vienen gente de afuera, de otras provincias ¿De qué provincias vienen? ¿Qué es lo que se puede esperar para este evento? Vienen de Córdoba, de Buenos Aires, de Mar del Tuyú, de Corrientes, de Santa Fe, de Rosario, de Ushuaia y de Comodoro Rivadavia La mayoría profesores, músicos y docentes Así que, bueno, durante el día 29 y la mitad de la jornada del 30 van a estar dictando masterclass tanto en el Teatro Municipal como en el Museo de Bellas Artes y el día 30, a las 21 horas, vamos a hacer el cierre con un concierto central en el Auditorio Juan Victoria Bien, ¿el concierto que va a estar realizado por quién? En el concierto va a actuar el dúo Cassis-Gualini, Corrientes-Santa Fe Luego, el ensamble argentino de jazz con todos los músicos que llegan a la provincia y vamos a cerrar con Sur Orquesta, que es de Comodoro Rivadavia Una big band genial Bien, ahí estamos viendo en las imágenes todos los artistas que van a venir los que van a poder dar estas masterclass ¿Pero qué es el jazz? ¿Qué representa el jazz para San Juan, en San Juan mismo? Bueno, me parece que el jazz en San Juan ha tenido una incidencia muy grande Hay muchos músicos de jazz, hay muchos músicos que se están volcando al estilo Quizás no hay bandas tan antiguas Pero bueno, tenemos un representante en la provincia que es Tito Oliva que toda su vida estuvo abocado hacia el jazz Así que bueno, luego viene una generación nueva que se está sumando a lo que es la música popular y en este caso el jazz Sí, tuvimos la presencia de Tito hace unos meses atrás para conocer también el jazz en San Juan Pero hay muchas personas, como decías, que se están inclinando el jazz y esto obviamente les permite capacitarse, poder conocer esta música y inclinarse al mismo ritmo Sí, por suerte sí Y cuando ustedes arrancaron allá en 2018 con este Día Internacional del Jazz con este evento internacional ¿A la actualidad qué cambió? Bueno, en realidad yo creo que lo que cambió y que nos sorprendió siempre fue el público Nosotros empezamos creyendo que el público no nos iba a seguir que no íbamos a ser convocantes y el público ha ido creciendo se ha ido sumando sorpresivamente para nosotros porque bueno, por suerte tenemos un público inmenso el público se aboca a escuchar jazz Así que bueno, felices por eso y también por muchos chicos que están iniciando este camino y que están formando bandas muy lindas muy lindas, que suenan muy bien Me vas a contar una anécdota que pasó en 2019 Con este arranque, digamos, del evento Bueno, en el 2019 hacemos la función en el Auditorio Juan Victoria Éramos todos músicos sanjuaninos Entonces bueno, uno siempre piensa bueno, al ser de San Juan por ahí la gente no va porque no tenés una figura convocante conocida, famosa Bueno, nosotros humildemente convocamos, hicimos con todo el respeto que siempre hemos tratado tanto al evento como a la música porque es nuestro trabajo y para sorpresa de nosotros la fila crecía, crecía, crecía y no paraba más Se reunieron en el Auditorio Juan Victoria 1500 personas y el Auditorio tiene capacidad para 970 o sea, mucho menos Yo estaba dando el inicio de la celebración y veo que Rolando García me hacía seña como para, para Yo digo, bueno, pasó algo sucedió algo y vino Rolando porque la gente se había empezado a sentar en las escalinatas así que tuvo que sacar a la gente de las escalinatas la subió al escenario la gente tuvo la posibilidad digamos, de estar sentada en el escenario porque no habían más butacas y Rolando me dice jurame que van a hacer dos funciones Yo los miré y los chicos le digo espérate que le pregunto a los chicos al sanidista, a todos le digo, chicos, tenemos que hacer dos funciones los chicos creyeron bueno, hoy, mañana no, no, ya ahora, dos funciones porque el público se quedaba así que hicimos dos funciones hermosas ese año y bueno, y gracias al público también que nos nos esperó afuera para entrar a la segunda función Ahí mismo ustedes se sorprendieron de lo que Claro, ahí te das cuenta que hay un público que le encanta el jazz y que sigue también mucho a los músicos sanjuaninos que eso es grandioso y por eso estamos tan agradecidos también Claro y ahora hacerlo nacional es un orgullo más grande para ustedes Sí, bueno lo hacemos nacional también porque hemos creado una fundación que es la Fundación Circuito Argentina de Jazz y el objetivo de la fundación es la visibilización de los artistas de todo el país por ahí el artista el músico del interior no tiene esa posibilidad ¿no? de estar siempre en Buenos Aires de poder difundir su trabajo Exactamente entonces había que darle ese espacio teníamos que crear ese espacio y nos empezamos a reunir con gente con representantes de todo el país estuvieron muy de acuerdo se pusieron a trabajar junto conmigo Sí y hemos logrado hacer la fundación Circuito Argentino de Jazz que bueno está la la personería jurídica creo que el 30 vamos a festejar con la personería jurídica en mano bien robando que les llegue la personería yo creo que sí ya me dijo un pajarito que sí así que doblemente festejo doble festejo vamos a celebrar las dos cosas bien bueno un proyecto ambicioso entonces que surge y lograr esta unión en la Argentina sí 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 bueno como te habrás dado cuenta desde Ushuaia hasta Jujuy tenemos todo el país tenemos representantes en Jujuy que en esta oportunidad no nos acompañan porque el festival en Jujuy es 6 y 7 de mayo ah bien entonces bueno era como muy pegadito y los chicos también están organizando así que pero la mayoría de los músicos van a ir circulando como es el circuito claro van a ir circulando por los festivales del país y esa esa es la función que nosotros de ahora en más vamos a tener acá bien y contame cómo fue en la pandemia recién lo contaste que lo hacían de forma virtual obviamente ahora poder hacerlo de forma presencial es mucho más gratificante pero cómo fue eso eso en la pandemia ustedes creían que podían llegar de la misma manera bueno mira nos pasó también en el 2020 que teníamos todo preparado con el Mermesa iba a hacer un recital muy lindo junto a Ibrahim Ferrer Junior y tres Latin Jazz de Buenos Aires estaba todo listo y porque esto es el 30 de abril y pandemia empezó creo que el 16 de marzo sí marzo sí final de marzo claro pero bueno nosotros decíamos pandemia y dijimos ay durará cuánto un mes estamos a tiempo ¿no? en esa nada que nadie sabía que iba a pasar y la cuarentena que eran 40 días que se alargó que se alargó y nos quedamos con todo con todo preparado así que bueno esa salimos a hacerlo virtual con bueno con con el aporte de todos los músicos así que hicimos una celebración que fue virtual totalmente y al año siguiente decidimos también hacer charlas virtuales así que funcionó funcionó la gente también se sumó y para no perder obviamente este momento que es para ustedes lo fundamental también fue una bajada de línea ¿no? de los organizadores de Jazz Day Internacional que propusieron hacer este tipo de charlas más que nada motivacionales y todo por las redes así que todo el mundo estuvo digamos igual que nosotros porque esta celebración nosotros somos un puntito en el gran mapa de UNESCO pero se hace en todo el mundo si vos entras a Internacional Jazz Day vas a ver cómo se va celebrando el Día Internacional en todas partes bien y el sueño si es un sueño o no poder hacerlo internacional acá en San Juan uy tocaste justo el punto sí 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 tal cual es un sueño es un sueño que alguna vez San Juan Argentina en realidad sea la sede de la Internacional Jazz Day y vos imaginate a Herbie Hancock acá tocando bueno yo me muero pero que vengan todos esos grosos estaría buenísimo y te digo que no es imposible no yo creo que eso es algo que debemos cambiar ¿no? de hecho todos los logros que por ahí uno tiene es porque se decidió a soñar y creo que en eso cuando vos no te pones barreras vas logrando estas cosas sí sí bueno perfecto muy contentos entonces Natalia de poder tenerte acá repetirles entonces a la audiencia este festival y bueno Diario Sonda va a estar ahí apoyándolos bueno invitarlos a todos porque 29 y 30 de abril vamos a estar celebrando el Día Internacional del Jazz con muchas actividades Masterclass que se van a desarrollar en el Teatro Municipal de la Capital en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson y el Concierto Central en el Auditorio Juan Victoria para las Masterclass que son todas gratuitas los interesados deben dirigirse al link que está en nuestras redes en cada uno de los flyers está el link de inscripción y para el concierto retirar comprar la entrada en el Auditorio Juan Victoria en Boletería del Auditorio vamos a estar vendiendo antes y durante el mismo día del concierto así que se pueden acercar por ahí el costo nada es mínimo son 300 pesos y está puesto para que todos puedan concurrir y todos puedan estar ese día ahí bien bueno perfecto Natalia muchas gracias entonces por venir por difundir obviamente esta gran actividad que ustedes están realizando y vamos a continuar esto no termina acá muchas gracias a ustedes el Sonda es uno de nuestros auspiciantes tenemos muchos auspiciantes yo quisiera agradecer a todos los auspiciantes que nos están acompañando no los voy a nombrar para no olvidarme de ninguno pero bueno muchas gracias a ustedes también porque ha sido un gran apoyo el que nos están brindando bueno muchas gracias por venir Natalia no gracias a ustedes muy bien pasaba entonces Natalia Cruz presidenta de la fundación circuito de jazz San Juan donde están festejando el día internacional del jazz entonces con eventos importantísimos nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información